Gracias Gracias Y los llamo a ellos Porque ellos son parte de nosotros Y nosotros somos parte de ellos Como lo dijo Mario Mi hija del conejo Es un hijo nativo de aquí de esta mesa Es Dios Los Eloxi, sus padres los vinieron a dejar aquí Por eso nos estoy llamando En nombre de todos nosotros Los que conformamos la mesa general Del señor de la reflexión Dar las gracias En nombre de mi hermana Meche En nombre de mi esposa En nombre de De todos los que estuvieron ahí De mis nietas, de mis hijas De mis sobrinas De todos los que estuvieron ahí Yo les dije a mis hijas Están locas Para dar eso de comer Pero creo que fue del gusto De todos y cada uno de ustedes Dios Gracias En nombre de todos De todos los que están ahí atrás Mis primas Todos los que trabajaron Esa bendita comida Gracias Es un sacrificio bien fuerte Bien difícil Pero bendito Dios Ellas parecen hormiguitas Unas subo de trabajo Pero En nombre de todos nosotros Los conformamos En la mesa general Del señor de la resurrección Les damos las más infinitas Gracias Por desviarse Y dejar sus casas Para venir A honrar A nuestro padre Santísimo señor San Lorenzo En esta mesa general Del señor de la resurrección Que Dios los bendiga Que Dios los cuide Que Dios nos dé la vida Y la esencia De seguir avantes De seguir triunfantes Porque es bien difícil Bien difícil Pero con la ayuda De todos ellos Que no estoy solo Porque están conmigo Gracias Que Dios los bendiga Y que Dios los cuide Y en nombre de toda mi familia Quien estuvo trabajando Para darles el sustento En este vecito día Y en el día de ayer En nombre de todos ellos Gracias Que Dios y María Santísima Los guíe Los cuide Y los proteja Y los guíe Por buen camino Que lleguen con bien A sus hogares Y que los encuentren Mejor que como los dejaron Muchísimas gracias Él es Dios Él es Dios Con un sonoro canto Con un sonoro canto Con un sonoro canto Alabemos a Dios Santo En este nuevo día Con un sonoro canto El pastor Como decían con un sonoro canto Con un sonoro canto